FM 89.1 Radio Universidad. Vamos a hablar con Daniela Sposato, que está del otro lado, ella es del Movimiento Unidad Docente. Hola, Daniela, muy buenos días. Tavo y Agustina te saludan de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Agustina? ¿Cómo estás, Tavo? Acá estamos. Bien, bien. Bienvenida. ¿Cómo va? Bienvenida, muchas gracias por este ratito. Perfecto. Bueno, contanos cómo va, cómo es la situación actual, ¿no? De Suteba Matanza. Estamos desde ayer, ¿no? Todos consternados por lo que pasó en el jardín de Virrey del Pino, allá del barrio Nicol, en el Jardín Mil. Sabemos que hoy va a haber paro. Bueno, ¿tenés alguna novedad al respecto? Sí, la verdad es que estamos muy tristes. Esa es la primera palabra que nos sale decir. Porque, bueno, sabemos que no es la primera vez que suceden situaciones de violencia en torno a los jardines. Y creemos que tiene que ver con un plan integral de atención a las infancias y cuidado a las infancias que el Estado no está pudiendo garantizar. Y que obviamente el jardín, la escuela, que es el Estado presente en muchos barrios, muchas veces es el blanco también de esta violencia. Así que muy, muy apenados. Y sí, ahí estamos en un día de una jornada de lucha, de visibilización, sobre todo, del trabajo de los trabajadores de la educación, de lo que hace la escuela en cada uno de los barrios. Desde el movimiento, sobre todo, lo que queremos insistir es en esto, ¿no? De que la comunidad es la escuela y los trabajadores de la educación somos parte de esa comunidad y que tenemos que construir y afianzar ese vínculo de confianza, que no tiene que ver solamente con el trabajo que hacemos diario, sino también con un contexto de crisis que vulnera derechos y genera violencia. Sí, rápidamente quiero contar qué es lo que pasó en el Jardín 1000 del barrio Nicol. Allí se denunció a un auxiliar, a un portero, para ser más específico, sobre abuso sexual. Básicamente está acusado de violar no solo a un niño, sino a varios. Esa es la denuncia que hay sobre él. Se dio que hubo una protesta de los y las vecinas en la puerta del jardín y finalmente la policía volarense terminó reprimiendo lo que estaba pasando en ese jardín para resumirlo hace dos noches detrás. Exactamente. Una represión feroz. Y bueno, y las compañeras que estaban dentro del jardín que lograron salir recién 10 y media de la noche. Digo, compañeras, había inspectoras, maestras. La denuncia está hecha y nosotros queremos que se investigue. Lo que sí repudiamos terriblemente son los hechos de violencia. Y queremos, desde todos los espacios del SUTEBA, digo acá, ayer un poco se frenó también nuestra campaña electoral para todos. Nosotros lo que queremos son mejores condiciones para los pibes y para nosotras. Creemos que faltan cargos, creemos, no, faltan cargos tanto de equipos de conducción en las escuelas, de preceptoras. Todas las necesitamos y proponemos hace mucho tiempo trabajar en parejas pedagógicas, en duplas pedagógicas. Las salas son muy numerosas, falta construcción de jardines y de escuelas en el barrio Nicol. Sabemos que hace mucho la comunidad está pidiendo un polo educativo. Entonces, bueno, creemos que son cuestiones que se acumularon y que generaron esta situación. Claro, porque los auxiliares muchas veces terminan ayudando o estando en lugares donde debería haber cargos docentes, ¿no? Pasa esto, quizás las maestras tienen, hay menos personal para la cantidad de alumnos que tienen y quizás termina ocupando esos puestos un auxiliar. Sí, en general no, el jardín tiene mucha mirada. Digo, hay mucho, el jardín y las escuelas, hay mucha política de cuidado. Cada uno de los trabajadores sabe también qué es lo que puede hacer y no hacer. Digo, no creo que haya auxiliares tomando roles docentes, pero sí que somos menos y que obviamente con más miradas, con más ojos, el cuidado puede ser mayor. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, y hay algo, Daniela, me voy a ir un segundo, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y quizás hasta de este caso en particular, ¿no? Porque estamos hablando de un jardín, ¿no? Estamos hablando también de un barrio que hace mucho tiempo que está pidiendo un montón de cosas, no solo en cuanto al educativo, sino también en cuanto a otras cuestiones. Pero esto, ¿no? Estuvimos hablando de la comunidad educativa, ¿no? Donde se intenta, con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Estar muy atentos y atentas a esa situación, ¿no? Y de repente, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Obligan a los y a las pibas de quinto año a salirse de esa comunidad educativa, ¿no? Y meterse a empresas, ¿no? A trabajar, donde ya el control estrictamente de estas cuestiones se hace aún mucho más difícil, ¿no? Digo, por eso también en algún momento levantamos la bandera para decir, che, fíjense que lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires tiene sus trampas, tiene sus peligros, porque no hay control, porque los pibes y las pibas tienen que ir obligados y obligadas a trabajar a lugares que quizás ni siquiera quieran. A mí me han llegado un montón de casos de pibes y de pibas, me han escrito sus madres, que están trabajando en fábricas de sándwiches de miga, haciendo sándwiches, ¿no? Eso sí. El avance... De 8 a 13, ¿no? Y que la mamá me dice, che, yo prefiero un lugar que esté haciendo sándwiches, fíjate hacia dónde bajamos la vara, prefiero que esté estudiando matemáticas, historia, comunicación, inglés, lo que sea, ¿no? Eso sí. Pero bueno, perdón que te haya quedado, pero me fui con esto de la comunidad intentando autocontrolarse, y de repente cuando el sistema te saca de esa comunidad y te lleva a lugares donde no sabes qué pasa, ¿no? Perdón, perdón que me estoy un poco por las nubes. No, no, es que creo que tiene que ver con el avance de la mercantilización de la educación, que desde el SUTEBA, creo yo, fuimos, y por eso también somos blancos de muchos golpes a nivel provincial, ¿no? Nosotros vamos dentro de las elecciones, para volver también a este tema, quien encabeza la lista provincial, la Celeste Violeta, Roberto Varadel, blanco de persecuciones, de denuncias durante todo el gobierno macrista, y que tiene que ver con el avance en la mercantilización de la educación, y que el SUTEBA pone frenos con no solo los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino con toda la comunidad educativa. Pero bueno, ese avance en CABA se sigue dando, y en la provincia de Buenos Aires en realidad lo vemos en el ajuste, ¿no? En el no generar más cargos, en el construir menos escuelas, digo, eso tiene que ver con las políticas que siguen ajustando la educación. ¿Y qué proponen específicamente para la matanza? Por ejemplo, te escuchaba el otro día en otra entrevista, Daniela, que hacías referencia a quizás la actual conducción, que es opositora, no está presente en las escuelas, ¿no? Y vos proponías algo de mayor presencia del gremio en las escuelas, porque claro, si atienden en San Justo nada más, vos siendo docente de Virrey del Pino, y tardás dos horas en ir y venir, con suerte, y se hace difícil también que te sientas cuidada por el gremio, ¿no? Es así, es así, nosotros estamos recorriendo, yo soy vice-directora de un jardín de Ciudad Vita, y en mi otro tiempo recorro, digo, no, no, estamos actualmente todos los de la lista trabajando en escuelas, cuando vamos a visitar escuelas para compartir de qué se va a dar la elección, muchas compañeras, primero la desafiliación fue muy grande en este periodo que conduce la multicolor, que conduce Romina del Pla, pero además las compañías no están al tanto de si hay elecciones, de si no hay elecciones, obviamente hay compañeros militantes que sí, pero la gran mayoría no lo sabe, y no lo sabe porque el Suteba no se acerca a la escuela, no está en el patio de la escuela, en la presencia de la discusión, como era otras veces, no tenemos delegados y delegadas en muchas escuelas, entonces la propuesta fuerte del movimiento es que el Suteba vuelva a la escuela, vuelva a tener presencia en la escuela, que además la atención del Suteba esté descentralizada, si uno tiene que hacer un asesoramiento gremial, si uno tiene que pedir algún servicio de los que ofrece el sindicato, poder tener una sede en La Ferrer, en González Catán, en Virrey del Pino, digo, eso es fundamental para que la presencia del Suteba esté en toda la matanza de las compañías, se sientan parte. Esa es una de las propuestas principales, y otras en relación a lo que nos está sucediendo hoy, tienen que ver con la formación en servicio y con puntajes, porque bueno, muchas de estas cuestiones que estamos viviendo hoy tienen que ver con que los docentes no estamos teniendo espacios de encuentro para formación, para compartir estrategias pedagógicas, para analizar la realidad esta que es tan compleja, y entonces cada uno va resolviendo como puede. Si desde el Suteba nosotros podemos propiciar espacios de encuentro entre docentes, la verdad es que pensar estrategias de conjunto nos hace sentir a todos por lo menos acompañados, además de que siempre las estrategias colectivas dan resultados, pero mínimamente nos sentimos que hay otro que le está pasando lo mismo que a mí. Estamos hablando con Daniela Esposato, ella es candidata por la lista celeste del Suteba en La Matanza, las elecciones son el 11 de mayo, ¿no? Las elecciones son el 11 de mayo, vamos como movimiento de unidad docente por la educación pública, somos más de 13 agrupaciones del campo nacional y popular de La Matanza, nos conocemos hace muchos años, venimos recorriendo el territorio, algunos compañeros trabajan en la modalidad de adultos y jóvenes, otros compañeros de diferentes modalidades como artística, educación física, y no solo las modalidades sino en la extensión de Matanza, ¿no? Nuestra lista está conformada por compañeros desde Ramos Mejía, Loma Almirador, hasta Lafe y Virrey del Pino. Es una lista diversa, amplia, con la que además de poder ganar esperamos conducir de esa manera, diversa y amplia, y nutrir al Suteba Matanza. No, y además no es mínimo lo que decís, no es menor lo que decís, porque obviamente, y voy a decir para nosotros, que habitualmente habitamos La Matanza y la recorremos, ya sabemos esto que voy a decir, pero quizás alguien que esté afuera, no sé, yo ahora estoy en Moreno, y sé que hay gente que nos escucha en Moreno, y en Avellaneda, y en diferentes lugares, digo, que haya alguien de cada lugar, me parece que está bueno, porque la realidad de Ramos Mejía no es lo mismo, estoy diciendo Navidad, repito, que la realidad y las necesidades y los pedidos que los y las docentes que trabajan en una escuela, en Virrey del Pino, o en Casanova. Exactamente, obviamente mismo esto, volviendo a lo que sucedió en el Nicol, digo, los compañeros que trabajamos en el Nicol, o los compañeros que viven en el Nicol, obviamente tienen mucha información de lo que sucedió, y de por qué sucedió, y muchas más herramientas para analizar ese contexto, y un compañero que vive acá hasta justo. Entonces necesitamos la mirada de los compañeros de todo el territorio. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela, por tu tiempo, y seguramente hablemos la semana que viene, después de esta renovación de autoridades, para saber, bueno, qué sucedió, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio, y bueno, acompañando hoy a los compañeros que se movilizan, y también a los compañeros que reciben a las comunidades en sus escuelas, para contarles lo sucedido, ¿no? Porque eso también es importante, estar en la escuela, contar lo que sucedió, y tener lazos de confianza para seguir construyendo, desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.